el chat, el enlace para poder seguir la lectura, y dice, si Dios permite la persecución de los cristianos y de los judíos es por una buena razón. Mi queridísima bienamada hija, el hombre es una criatura vulnerable y débil, pero es un hijo de Dios. Debido a un profundamente arraigado instinto de conservación, hará todo lo que se necesite con el fin de sobrevivir. En tiempos de gran sufrimiento físico, los fragmentos de fortaleza dentro de él se harán más pronunciados. Una gran fuerza será generalmente vista en los débiles, los hambrientos, los físicamente desolados, los perseguidos y aquellos que sufren en manos de los fanáticos. El más débil de entre vosotros será el que se volverá más fuerte, y aquellos que piensan que son los más fuertes llegarán a ser los más débiles. Estoy separando a los débiles, los modestos, los humildes y los justos, de aquellos que se enaltecen a sí mismos y que hablan de mis enseñanzas pero sin convicción sincera, y que maldicen a los demás en sus corazones. Estoy separando el trigo de la paja, y debido a esto, a cada uno se le probará su fe hasta que él o él, hasta que ella o él se verán llevados hasta el límite. Incluye a todos aquellos que no creen en Dios, a aquellos que rechazan al verdadero Dios y a aquellos que me han entregado sus corazones a mi enemigo, el maligno. A toda alma se le dará el mismo rango ante mí, y muchas gracias le serán dadas a aquellos que no me aceptan en este momento. El mundo será puesto a prueba según el grado de amor que cada persona tiene por los demás, lo cual es un verdadero reflejo y medida de su amor por Dios. Vuestro tiempo es limitado, y para haceros capaces de soportar esta jornada de penitencia, debéis aceptar que los profetas de Dios simplemente declaran su voluntad sólo para que así os volváis suyos en carne y espíritu. No resistáis a la mano de Dios. Rebocijaos porque las pruebas que están siendo permitidas por mi Padre causarán una gran unificación de sus dos testigos en la tierra, los cristianos y los judíos, y de estos dos resultará una gran conversión. Si Dios permite la persecución de los cristianos y de los judíos es por una buena razón. Es debido a lo que ellos van a tener que padecer que resultará mucha conversión, y miles de millones de personas verán la gloria de Dios con una mente clara, donde ninguna confusión perturbará su alegría cuando finalmente reconozcan la verdad. La hora en que la verdad será vista por lo que es, incluyendo lo bueno y lo malo, está cercana. Entonces nada os volverá a hacer daño. Ya no habrá más separación de Dios. El amor finalmente conquistará todo. El amor es Dios y su reino es para la eternidad. Ya no habrá más odio, pues éste habrá muerto. Vuestro Jesús.